En el próximo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión estaremos viendo que Sebastián estará recibiendo una paliza por parte de Gilberto, el presidente municipal, ya que éste piensa que Sebastián y Miriam tienen una relación y es aquí que ésta le estará revelando a Sebastián que ella está embarazada y que es amante del presidente municipal. Además también estaremos viendo que la patrona Roberta estará recibiendo la información de que dentro de la mina cuando explotó estaba Emilia junto con el tigre, pero ésta no se preocupa hasta que le dicen que también Mauricio estaba adentro y que puede morir. Además por otro lado también estaremos viendo que Mauricio se encuentra con Emilia y éste se encuentra despidiéndose y diciéndole que le diga a Nicolás que él lo quería mucho y es aquí que éste morirá junto al tigre. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Minas de Pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas.